Cuadratín te trae lo más relevante del día. Desaloja más estudiantes de la secundaria de la Escuela Modelo, ubicada a Paseo de Montejo, ante una presunta amenaza de balacera de un exalumno. Yucatán es el segundo estado a nivel nacional con mayor cantidad de casos de dengue, con 466 casos confirmados. A cinco días de que concluyó la campaña de descacharización en Mérida, aún se han identificado 400 esquinas con cacharros. 14 unidades recolectoras del municipio se encuentran trabajando para eliminar estos puntos que se han vuelto tiraderos al aire libre. La primera unidad de transporte del IETRAM fue supervisada este día por autoridades yucatecas y será exhibida en la Plaza Grande de Mérida hasta el 11 de junio para posteriormente trasladarla a Canacín y Humán para que los ciudadanos la conozcan. Ante el inicio de la temporada de lluvias, el alcalde Renan Barrera anunció que se adquirirá una nueva máquina desasolvadora para agilizar la limpieza de pozos pluviales en Mérida y así evitar inundaciones. Aumenta en Yucatán el número de trabajadoras del hogar registradas al IMSS, teniendo un total de 1.611 personas con un salario promedio de 264.9 pesos. A 14 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el gobierno federal informó que presentará un informe sobre la investigación y las indemnizaciones a los familiares de los 49 menores fallecidos.